Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme que tú vas a abandonarme y no piensas regresar Si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres que por otro amor te mueres, si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir, mírame ya estoy sufriendo Pues tu amor estoy perdiendo y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme que tú vas a abandonarme y no piensas regresar Música Si me quieres ver sufrir, mírame ya estoy sufriendo Pues tu amor estoy perdiendo y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres, que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar, dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres, que no me quieres ver llorar, dime que ya no me queremos